como pueden ver ahí está la lista de precios te puedes depilar como por zonas si te quieres depilar las piernas completas cuesta 15 euros con 75 céntimos pero las axilas por 425 está la zona perineal no estoy muy seguro de dónde a dónde abarca esa zona tengo un poco de miedo de preguntar pero cuesta 6.90 ella es jessica va a ser nuestra esteticista duele mucho así verdad un poquito es toda la zona de dentro del culete como chico te puedes hacer todo es por mí además yo soy de las que hago todo o sea que te puedo hacer todo lo que quieras el pecho y el abdomen es lo que más duele y como has dicho eso primero digo si vamos por todo el talco se pone por dos motivos primero para que cuando sude que no que no me resbalen la acera porque si no nos atira nos atiene la acera y segundo para que el tiro no sea tan directo sobre tu piel si es un poquito y esta es la parte más importante vamos al primero por ahí caray esto muy rápido has empezado por lo más doloroso y te avisado ok 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 o sea que si superas esto tranquilo que superará el otro este se llama cera lipo es una cera tibia y todo es desechable todo lo que usamos lo tiramos cada cliente tiene personalizado su depilación y bueno luego tenemos pues una crema reguladora de una loción corporal vale para equilibrar un poquito posee la agresión que hacemos un poquito a la piel y sobretodo no te bajes corriendo de la camilla que pueden caer te me puedo desmayar claro si si de la tensión es que tiene mucho además es que no es un chico normal pobrecito el colegio ya tengo que comportarme es que no es que ya no te voy a descargar a ver si prefieres una coca cola voy a buscarte la también ah si si estaría buena te lo traigo vale más que nada porque no te puedo decir que le bajes la azucara no ¿Te sientes mal? No, no Bueno, bueno, no sé yo En cualquier momento lo vemos todo blanco Y ahora ¿Y los hombres que vienen Normalmente se hacen todo? Sí, sí, se te pidan entero Por eso te digo que al final Es la primera vez cuando más te duele Nunca más te va a doler así Ahora mismo piensa que tú has dañado la raíz Por eso tiene todos los puntitos rojos Porque ha llegado a la microcirculación Entonces claro, sale el pelo Y sale ese pepito de sangre que estaba Enganchado con el pelo Ahora te digo una cosa, luego también haces El reportaje del después, cuando te duchas Te pones la cremita, que sensación tienes Porque todos se lo repiten por algo Me dolió mucho Ponemos el talco, si no, no me engancha la cera Normalmente con un tirón ya estaría Sí, es que me da muchas cosquillas antes Y luego me duele mucho después Es que es muy confuso porque al principio Me da muchas cosquillas La sensación cuando me tocan es muy gracioso Pero luego duele, como que juegan con mis sentimientos ¿Nunca has probado en casa, no? ¿Hacértelo? No, jamás Normalmente todo el mundo prueba en casa Y cuando vienen aquí les duele menos también Ya, no, es que era para tener una experiencia completa Desde cero, ¿no? Sí Tiene que ser con un profesional Desde la primera vez Oye, ¿quienes quejan más? Los chicos o las hijas Es más, por el tipo de piel y el tipo de pelo Que sí, por ser mujer o hombre, ¿no? ¿Sabes? Eso sí que es más agradable Y esto es por largo ¡Ahhh! ¡Uhhh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Oh no! ¡Uhhh! 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 La última, ¿vale? ¡La última más son los... ¡Uhhh! 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 ¿Me ayudas tú con una mano? Y la... ¿Te quieres que abrir tú mismo el glúteo, ¿vale? Ok ¡Oh! ¡Uhhh! ¡Este... ¡Ahh! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Aquí es más la angustia del plafonado Creo más que otra cosa ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ya acabó dentro! ¡Cuando lo hicieron por dentro Saben una zona muy sensible Cuando me ponían la cera caliente Era como muy extraño Pero fue menos doloroso de lo que esperaba Es muy complicado trabajar Y en la acera no tanto Es más en cabina Masaje, limpieza tecuta y cosas así Es muy triste pero así Y contra más mayores Pónganse las pilas, si es un masaje, es solo un masaje Oye que piernas Ya ves que piernas Mira que bonito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esto de aquí a veces hay gente que duele muchísimo Eso creo que también me va a doler Ah, no, sí un poco Ay, 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 ay Eso es lo que más me está doliendo Ay, ay, ay Ya Ya, ya Ya, ya, ya Va escuchando comentarios Yo te digo una cosa, cuando a veces me dicen Que los hombres son muy flojos, yo digo, sí Que alguna tuviera esto Yo os defiendo, que lo sepáis Ya está No tiene piernas ¿Quieres que me voltee? No, porque yo ahora te iré por detrás Pero es que duele menos por delante Vale ¿Qué hago? No, yo te expongo así para estirarte la pierna Ah, vale Ay, ay, ay Y hay chicos que vienen y se hacen hasta aquí Que dicen Pero en serio ¿Qué haces con el muslo? ¿Sabes? Es lo que te digo Yo es que si te haces la ingle y el glúteo Ya está O quitarte el calzón Y seguir con, no sé Es muy raro Ya no queda Tenía que haber traído dos Creo que jamás en la vida me había sentido tan verso y suave Es una sensación súper extraña Cuando me puse la ropa Era como Wow, wow, wow ¿Qué está pasando aquí? Y ahora como que me dan ganas de restregarme en todo Mi piel se siente, se siente muy bien Algo que me dijeron es que no me bañara con agua caliente Porque el agua caliente hace que los poros se abran Me recomendaron darme un duchazo de agua fría No se me antoja tanto, eh Así poquito Suavecito Güey, qué pedo con mis nalas de bebé Ah, qué pedo, güey Lo que más, más me dolió No mames, fue el pecho Ah, su puta madre Ah, esta ducha está siendo muy poco placentera Normalmente una de las cosas que más disfruto en la vida es ducharme Les confieso que en esta tina hago algo de señora empoderada de 40 años Y es que la lleno con agua súper caliente Le pongo unas bombas efervescentes Y me traigo un libro y una copa de vino o una copa de tequila Y eso es algo que de verdad disfruto sobremanera Si no lo han hecho, se los recomiendo Este aloe vera Que dicen que es bueno para después de depilarse Vamos a ponernos un poquito Que es la vera Vamos a ver que nunca uso esta semana Ahí está Puedes decir que fue una experiencia intensa No sé si lo repetiría Pero, por ejemplo, ahorita que llevo estos pantalones así un poquito holgados Se siente bastante bien en mis piernas El roce de la tela Igual con esta playera Es una sensación extraña pero agradable Déjame en los comentarios cómo te gustan más los chicos Así peludos o más bien suaves y tersos Sin vello corporal O un poquito rebajado Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video Que se va a tratar de quién sabe qué A ver qué se me ocurre Déjenme en los comentarios qué les gustaría ver Cuídense mucho y nos vemos en la próxima Chao Chao